¿Ya? Ya Es que no te hace Ándale Ándale Bueno, pero ahí parecía que estabas moviendo Más los hombros que la cadera Sí, tienes que mover más Ajá Es que como quedas así, mira Haces como que esto A ver tú, Lalo, ¿cómo lo haces? Ahí está ¿Cómo puedes? No mames Así es que mueve la cabeza muy cabrón, ¿no? Pues no, no es que sea... ¡Eeeeh! Ahí ya, relájate, relájate Ahí, ajá, relájate Ajá Junta más las piernas, junta más las piernas Relájate Ahora puedes girar a la izquierda, gira a la izquierda Cuando sientas que se te cae, gira a la izquierda ¿Por qué a la izquierda? Ajá, porque es hacia donde va la rotación Entonces, gira a la izquierda, gira a la izquierda Mira, así como él está dando pasos a la izquierda Pero a la izquierda Ajá Ahora, ¿por qué camina para ahí? Vamos a comprar eso ¿Para ahí? Mejor éselo Ajá, ya se tiene que ir a la otra casa ¡Ay, qué lindo! Bueno, yo, ven, eh Ahí está, ¿ves? Es que es mejor seguirla que... ¡Qué gracia! ¿Dónde caí? Allá Te pongas nervioso, ¿vale? Es que vengo frío Sí, siempre se calienta un poquito Estoy bien, tres No, dos ¿Qué le hace más? Lo hace muy flex No toque más ¿Qué le hace más? ¿Qué le hace más? ¿Qué le hace más? ¿Qué le hace más? Ya, ya, no me sale de eso Uno, dos, seis ¿Qué le hace más? ¡Gracias!